Bueno, ¿te han dejado solo? ¿Qué ha pasado? Ya, sí, se han echantado. A veces la gente pone su micro delante y se asusta. A mí también pasa, ¿eh? Sí. Espero ir tranquilizándome o guapo. ¿Cómo? Pero tú eres el cantante y si en un micro no un cantante, poca hostia, ¿no? Ya, así es. Esa es la paradoja que sean estos casos. Sí, que luego te ponen un micro y toca hablar y cuesta un poco acostumbrarse. ¿Experiencia en entrevistas poca o qué? No. Pues han salido unas cuantas y la verdad que estamos bastante contentos en ese sentido, ¿sí? Pero aún y todo, pese a todo, pues está acostumbrarse. ¿Sí? A mí al menos sí. O vaya, será que no tengo mucho que decir. Hombre, depende también de lo que te pregunte. Ya, eso es, eso es. A ver qué te sacamos, a ver qué te sacamos.